¡Hola familia! ¿Vais a hacer un día de estos una comidita o una cena así en casa con amigos? Nada mejor que un dip, para empezar, claro. La de dips que me he hecho yo en esta cocina mía, que es la vuestra también, que estáis viendo un montón. Y vamos a preparar uno muy rico, a base de crema de queso y queso azul. Ingredientes, aproximadamente unos 120 gramos de crema de queso, una cucharadita, cucharada, cucharada y media de leche, un cuarto de taza de queso azul y luego ponemos una cucharadita de cebolla ya picada para hacerle la cosa más fácil a la batidora. Pues vamos a por ello. Empezamos por la crema de queso, que ya está medida, para adentro. Hemos dicho que son aproximadamente unos 120 gramos de crema de queso, para adentro. Dedito, fuera, manita limpia, pañito y ya está. Siguiente, la leche, una cucharada, cucharada y media. Ahora vamos con el queso azul, el cuarto de taza de queso azul. Fuera, pañito otra vez. Hay que ser pulcros en la cocina. Dicen que las cocinas más limpias no son las que más se limpian, sino las que menos se ensucian, en verdad, con las casas pasa lo mismo. Y nos queda, única y exclusivamente, una cucharada de cebolla. Cucharadita de cebolla y esta que se escapaba para adentro. Aquí no se escapa nada. Lo tapamos y a por el dip. Así hace rápido porque todos los ingredientes son muy, son muy blanditos. Pues ya está. Aquí está. Lo ponemos aquí. Lo dejamos que repose un poco para que se haga más espeso. Y entonces tenemos infinidad de variedades de dip, de mojar. Podría ser, por ejemplo, pan tostado a tiritas, tiritas de zanahoria, galletitas saladas, también lo que se os ocurra. Por ejemplo, queda muy bien con apio, tiritas de apio, patatitas fritas, doritos, lo que se os ocurra. Una excelente forma de empezar esa comidita y esa cena que queréis que sea un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!